De la educación para el desarrollo en la dirección universitaria de educación a distancia, vamos a tratar de proporcionar uno del desarrollo de los módulos correspondientes a lo que es el diplomado de gestión pública. El tercer módulo del diplomado es correspondiente a los procedimientos administrativos en la gestión pública, para lo cual vamos a desarrollar en esta oportunidad la ley de procedimientos administrativos. Dentro del contenido temático de este módulo vamos a tener a lo que corresponde la ley de procedimientos administrativos, el acto administrativo, la eficacia de los actos administrativos, la validez de los actos administrativos y la nulidad de los actos administrativos. El acto administrativo. El acto administrativo viene a ser toda manifestación de la voluntad general o especial de una entidad estatal, de un funcionario o una autoridad competente en ejercicio de sus funciones, que van a producir efectos de derechos respecto al Estado o a particulares en el ámbito de su autoridad y responsabilidad, susceptibles de la impugnación administrativa o judicial según sea el caso que corresponde. Las clases de actos administrativos. Las diversas clasificaciones de los actos administrativos no se excluyen unas de las otras. Antes bien, estas se complementan para un adecuado entendimiento de la esencia del tema. Dentro de los cuales tenemos los actos preparatorios, que son los que se expiden con una parte de un procedimiento para poder hacer posible un acto principal posterior. Los ejemplos de estos tipos de actos preparatorios son puramente trámites, trámites administrativos. Los actos definitivos constituyen la esencia de la voluntad administrativa, es decir, ponen fin a una actuación de la administración, es decir, son los que van a concretar el efecto jurídico propuesto en relación a una voluntad que existe. Los actos individuales y generales, sobre lo que recae, pues, la decisión de que aquellos primeros son los que llevan a cabo en el desarrollo la competencia administrativa que se ejerce de manera abstracta e impersonal, o refiriéndose a un número indeterminado de sujetos, no involucra derechos subjetivos ni tampoco resuelve peticiones específicas. Los segundos, es decir, los actos generales, se ocupan de una situación jurídica individual, creando o modificando o extinguiendo un derecho subjetivo y atendiendo a una petición en particular. Los actos simples y los actos complejos. Los actos simples son de resolución inmediata, mientras tanto el segundo es mucho más tedioso, puesto que implica diversas instancias y requisitos para realizar los trámites correspondientes. Los actos de imperio y los actos de gestión. Los actos de imperio o de poder son aquellos que la administración ejecuta, respaldada de prerrogativas públicas, así como también impone unilateralmente las obligaciones de cargos particulares. Los actos de gestión son aquellos que se realizan en conjunción con las particularidades para gestionar las actividades de las cuales depende el ejercicio público como tal. Esta clasificación es obsoleta, pues hacía referencia al régimen del derecho público en los casos de los actos de poder y del régimen de derecho privado en casos de actos de gestión. Hoy en día, todas sus actuaciones administrativas del Estado son resueltas en la jurisdicción contenciosa administrativa a la cual corresponde. Los actos unilaterales o bilaterales. El primero se refiere a las impuestas por una instancia. Las segundas tienen dos partes que tratarán de conciliar en un solo criterio. ¿Qué es la eficacia del acto administrativo? El acto administrativo va a ser eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada va a producir efectos conforme a los dispuestos en el presente tratado. El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende como eficaz desde la fecha de su misión, salvo una disposición diferente del mismo acto. ¿Qué quiere decir esto? Que sea lo más inmediatamente posible resuelto cada una de las actividades o metas que se quieran lograr. Ahora, la eficacia de los actos administrativos de acuerdo a lo que es la ejecutividad de los actos consiste en la obligatoriedad del derecho exigible para poder cumplir con un deber. Este acto importa a partir de la notificación que se realice por determinado tipo de acción o actividad que se lleve a cabo. La ejecutorialidad de los actos administrativos es una atribución del ordenamiento jurídico en forma expresa o razonable, implicita reconocer a la autoridad con funciones administrativas para poder obtener el cumplimiento del acto. Como muchas veces nosotros solicitamos de que para poder intervenir en un domicilio necesitamos la presencia de un fiscal, porque si no sería una violación al domicilio. A eso se refiere la ejecutorialidad de los actos administrativos. La validez de los actos administrativos. La ley de procedimiento general, la 2744, nos señala en el artículo 8, para que un acto administrativo sea válido, tiene que ser dictado conforme al ordenamiento jurídico. En el artículo 9, nos indica que todo acto administrativo sea considerado como tal, puesto que puede existir una pretensión de nulidad si no es claro, si no es dictaminado en forma clara por la autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponda. En el artículo 10 ya vamos a ver por qué situaciones los actos administrativos se hacen nulos. Es decir, vamos a ver lo que corresponde a la nulidad de los actos administrativos. Las causales de nulidad van a ser vicios de los actos administrativos que causan la nulidad del pleno derecho, dependiendo de los siguientes puntos que vamos a tratar. La contravención a la constitución y a las leyes o a los reglamentos y a las normas. Es decir, si algo contraviene, alguna acción contraviene lo estimado por la constitución o por las leyes, lamentablemente será una causal de nulidad del acto administrativo. El defecto o la omisión de alguno de los requisitos para que sea válido un acto administrativo, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto que se refiere al artículo 14, dentro de lo que corresponde a la ley de procedimientos administrativos, también puede ser declarado nulo, si es que no cumplen con los requisitos fundamentales. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por el silencio administrativo positivo, también son causales de declararse como actos administrativos nulos. Los actos administrativos que sean constitutivos de la infracción penal o que dicten como consecuencia de la misma, también serán declarados como actos administrativos nulos. En el artículo 11 nos indican las instancias competentes para poder declarar la nulidad del acto administrativo. Cuando los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernen por medio de recursos administrativos previstos en el título 3, capítulo 2 de la presente ley. La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior quien dictó el acto y se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a la subordinación jerárquica, es decir, que no tiene la autoridad del caso para poder realizarla. Entonces la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad competente. La resolución que declara la nulidad además dispondrá por conveniente para ser efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido. En el artículo 12 nos dicen cuáles serán los efectos de la declaración de nulidad. La declaración de nulidad tendrá como efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo los derechos adquiridos por buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. Como muchas veces nos indican que cada una de las actividades económicas que las consideran empresas, como son por ejemplo la extracción de minerales o la extracción de madera en la selva, y cuando supuestamente han adquirido la madera, les dicen yo lo he comprado de buena fe. Entonces ya la autoridad administrativa para poder ejecutar el acto administrativo de una suspensión o una multa o algún tipo de sanción no lo va a poder hacer porque el señor, el tercero, está declarando que lo ha adquirido de buena fe. Entonces es una declaración de nulidad del acto administrativo referente a lo que corresponde a la sanción que se le debería dar a la persona que lo ha adquirido en las condiciones que emite. Respecto al acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán de oponerse a la ejecución del acto fundando y motivando su negativo. En caso de que el acto viciado hubiera consumado o bien sea imposible retrotraer sus efectos, solo se dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso a la indemnización para el afectado. ¿Qué alcance tiene la nulidad? La nulidad del acto solo implica de los sucesivos en el procedimiento cuando estén vinculadas a él. La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientemente de la parte nula, salvo que sea consecuencia ni tampoco esto impedirá la producción de los efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo la disposición legal en lo contrario, que puedan avalar el acto administrativo de manera positiva. ¿Quién declara la nulidad? Dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual y de no haberse incurrido en el vicio será declarado nulo. Esto es todo cuanto podemos tratar en esta temática y ya saben los informes como siempre a la dirección que figura, el teléfono y para contacto del diplomado virtual arroba.p.es. Gracias. 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 Gracias.